La semana que entra, el 24, voy a San Diego, porque vamos a tomar posesión como presidente de la conferencia de presidentes municipales México-Estados Unidos en la frontera. Le toca a Héctor Murguía de Ciudad Juárez, me voy a hacer el titular como México, y Bill Sanders, ¿cómo se llama? Jerry Sanders, Jerry Sanders de San Diego.